el congreso debe de responder a esta alabanza de livianismo consumo de drogas y violencia y violencia de la música urbana verdaderamente yo no estoy de acuerdo con lo que los los del género urbano quieren promover en su casa y de sus canciones vulgaridades al máximo tú me excusa de biblia y sé que tú eres pero cuál es el bendito problema porque me involucra a mí porque porque usted que vive defendiendo a los urbanos es que el urbano usted tiene que diferenciar de aquellos urbanos que hacen música explícita a lo que sí verdadera mensaje el tema comenzar de positivo yo no yo no le la música no es el problema que hace música física usted cree que es ético que una mujer esté hablando de que sácame la leche no hay feministas que tienen que reclamar a ella usted cree un ejemplo que uno se va a sentir bien que tus hijos usted escuchando una mujer que poniéndose de juez un atuendo diciendo que ella es la santa papola público no es que me duele oye tú vives defendiendo esto es una vulgaridad yo no mire 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 uno que habla hace mucho yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo a David yo entiendo a David yo entiendo a mí, David eso es vulgaridad Cállese mejor No, no, si usted va a venir No, Manny, déjalo Déjalo, que lo queremos ir Cállese mejor Yo no defiendo Manny, yo voy a hablar Y ese no era El que estaba defendiendo A los urbanos hace mucho tiempo Por la clase de canciones Yo quiero buscar ese programa porque de su boca salió Y yo estaba en contra de esa vaina explícita Y usted hizo comparaciones Y le tenía doble moral en la canción Escúcheme, escúcheme Baby Escúchame, perdón Esta vulgaridad que se está viendo en la música urbana No era No era Yo no estoy de acuerdo Con la música explícita, Manny No apruebo la música explícita El que más vulgar cante Se va a pegar Bueno, para eso Mire, 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 mire Para eso Hay una reguladora Que se llama Espectáculo Público Pero Espectáculo Público Es una institución botella Que solamente sirve Para llamarle la atención Al que hace Al que hace música buena Porque eso tiene que ser Algo tiene que decirse Yo no estoy de acuerdo Con la música ¿Usted cree que Tochica Hace música buena? Toquicha, Toquicha Jamás Jamás El problema Mira, mira, mira lo que hace Toquicha Música para consumo de estúpidos Al igual que ella Bulgares Bulgares Son gente vulgares Barriales Gente que está dentro de los barrios rastreros Paupérimos Que quieren brillar Quieren brillar gente Eso es una rastrera Almen No hable mal de tu gente Tú tienes que preguntar ¿De dónde viene la raíz de eso? Porque tú no puedes juzgar A una persona sin conocerla Ahora, ¿quién es la reguladora? Espectáculo Público Espectáculo Público Tú no puedes llamar A una mujer A una mujer sin conocerla Espectáculo Público Que tiene que resolver eso Es una música chatarra No sirve Una música vacuna Ahora, ahora, ahora Ahora Le voy a decir una cosa Ustedes saben lo que es Esta rastrera De que ya dije A Bilbo Cuando hay personas Que posiblemente Tengan una trayectoria De una carrera Limpia, bonita Como artista Y esta rastrera Solamente porque ahora Se está consumiendo Asquerosidad Porque este mundo Está al revés Este mundo está loco Con esta gente Del globalismo Que han dañado Han dañado todo Señores Esta gente del globalismo Han dañado todo Han dañado la educación La familia tradicional Han dañado los niños Han dañado todo Todo, 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 todo Ok Miki ¿Cuál es tu opinión? Porque si tú vienes Si tú vienes con esta posición Del lado de David Entonces ustedes son dos charlatanes Los dos Mira Una música urbana Una música urbana Con buena letra Con buenos mensajes Yo apoyo La música urbana Pero con buenos mensajes Pero la música Muchísima música urbana Con buenos mensajes De que tú no la oyes Yo no la apoyo Vamos a escuchar a Miki Vamos a escuchar a Miki La música urbana Con mala palabra Yo no la apoyo Con mensaje negativo Insinuando a la droga Insinuando al sexo Insinuando Así a la franca No es un buen ejemplo Para la sociedad Ni para los jóvenes Ni para los niños Ahora Una música urbana Como se hacía antes No Juan Bertré Tú me la vas a coger conmigo hoy Dime Juan Bertré ¿Qué es lo que tú quieres? Matate a la droga conmigo Pero es que dice Juan Bertré Manny Me está dañando una grabación Que tiene este tipo La música que Debi La música que Debi Está haciendo Una música con buen mensaje Una música con letra Que llegue al público Pero lamentablemente Ahora lo que se vende Es el morbo O sea, yo no estoy de acuerdo Con esa música Echatarra basura ¿Tú me entiendes? Yo no estoy de acuerdo Con eso Que por toda la droga Que han metido allá Y todo el desacato Que estos presidentes Han hecho Que le han metido Un paquete De basura al país Ahí es que viene todo Pero yo no estoy de acuerdo Con esa música Ahora con la música Que Debi Está grabando Que es una música Que tiene mensaje Yo estoy de acuerdo Con esa ¿Cuál es el mensaje? Yo estoy de acuerdo Música social Canciones sociales Música social Música social Música social Miren Manisolano No, no, no Estamos en eso Estamos en defender El movimiento Porque Manisolano Quiere dañar el movimiento Tiene los puntos En contra Cree en brujería Y está creyendo En los urbanos En los urbanos Mala Pero es que el problema El problema No es el urbano El problema No es el urbano El problema Es el sistema Que lo acepta Adelante Rosario Adelante Bueno Pero Es muy bueno Claro En algo Se está hablando De música O en la lírica Porque el problema Aquí no es Exactamente Si es el rock Es la letra Toda Música Para mí Yo me gusta El dembow Me gusta Todo lo que es Instrumentos musicales El sonido El beat Es la letra El problema A eso Lo tenemos que enfocarnos Es la letra La portería De letra Que están haciendo Eso es una Dicelo Manisolano Rosario Eso es algo Vergonzoso La letra De la música No es nada Porque es música Bonita Claro que Pero este señor Se apta De hablar Que los movimientos urbanos Que la música urbana Amigo Porque usted menciona La música urbana El problema El sistema Los movimientos Son parte De la vulgaridad Entonces Es porque Ellos la quieren Baitar Rosario Oye Rosario Pero el problema El sistema Rosario Que lo permite Rosario Yo entiendo Rosario Rosario Yo entiendo Que Los géneros Musicales Y la generación Cambia Pero nosotros No podemos Aceptar Una generación Aceptar Esa vagabundería Claro Yo estoy de acuerdo Aceptar Una generación Ahora porque Es un ritmo musical No puede haber El ritmo musical Visto Esta maldita Mala palabra Una mujer Que va a una Primación Internacional Con un disfraz De popola Con un disfraz De popola Y cuando La Y cuando La Y cuando Y cuando Le entreviste Dame leche Porque ahí No hay nada Oye Este cerebro Está vacío Este cerebro Está vacío De muchos Que oyen Esta porquería El cerebro Está vacío Este cerebro Está vacío Es una Que no Cura de música Carmen Usted puede hacer Todo lo que quiere En el mundo Pero si no Lo creen La culpa no Es de la exponencia ¿Por qué Se ataca ¿Por qué Se ataca Al género Urbano? Al avanza Del leivianismo Consumo De droga Y violencia ¿Tú quieres más? ¿Tú quieres más? Es el sistema En que vivir Ni solos Oye Quieres más Violencia Violencia Droga Sexo Sexo animal Violencia Sexo animal Claro Vaya llamando Al sexo animal Un sexo bestial Carmen En este tiempo Hay una descomposición social Exactamente ¿Cómo que no? Ve Ve ¿Cómo que se llama? Toquicha Toquicha Que vaya a cantarle A los talibanes Matriz Y ya la de Borratera 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 Que Dile Que vaya a tocar Pero eso Es una exageración Mano Con esa No Es que Es el problema Pero entonces No doble moral Porque ellos matan Mira Atiende El próximo artista ¿Tú sabes cuál va a ser Próximo artista? ¿Sabe cuál? ¿Tú sabes cuál va a ser El próximo artista? Mani Solano Que se va a sacar Calembo Y va a agarrar Toda una mujer Que vaya en una fiesta Y la va a clavar Pero la gente tuya En un punto con Mani En el sentido De que Miki Calla Mira Yo estoy En un punto Yo estoy de acuerdo Con Mani En el sentido De que los niños Que están creciendo Hoy Que oyen En esa música Eso Eso En los padres Ya no pueden Ni siquiera educarlos En la casa ¿Por qué? Porque en las redes Y todas esas Estas vulgaridades Que hay Destruyen Porque hoy Los jóvenes Están en droga No quieren estudiar No quieren trabajar Porque yo Todo el asilo No respetan Los padres No respetan A nadie Si en realidad En el tiempo De nosotros En el tiempo Estamos viejos Pero en el tiempo De nosotros Había más respeto No se aceptaban Esas clases De lenguajes Mira Un ejemplo Sabemos Que la música Cambia Los estilos Cambian Las generaciones Pero vamos Óyeme Vamos de mal En peor Igual que en la comunicación También Escúcheme Burgal Escúcheme ¿A quién Te lo dice Burgal Escúcheme Burgal ¿A quién es? A los que le gusta Usted sabe Lo que usted A una discoteca Y se aparece El artista Mándole la teta A toda la mujer Agarrando la teta Pero en un medio De comunicación Se ve eso También Eso es Obre moral En un medio No Gracias.